Esa es mi señora Calde, por favor Para Giovanna, para Lilian, para Selly Cigar Uy, uy, morenada Listo, 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 che Quien busco una mujer, bella mujer, cara bonita Quien busco una mujer, bella mujer, cara bonita Mucha plata debes tener, pa' mantener, mujer bonita Mucha plata debes tener, pa' mantener, mujer bonita Nuevamente, los hijos, predilectos del poclar Chila Oh, ha, 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 ha Música Cuando más te quiero, cariño mío Me dices, prefiero no estar contigo Cuando más te quiero, cariño mío Me dices, prefiero no estar contigo Esa es una muestra, amor, de tu ingratitud El hacerme daño, tu mayor virtud Te juro mi vida, te arrepentirás Y me buscarás, y suplicarás, volver conmigo El destino Me acercó a ti Te arrepentirás Te arrepentirás Me acercó a ti El destino El destino Con cadenas de oro Me acercó a ti Amor mío Yo te amo Vida mía Quiero viajar contigo A otro cielo azul Amor mío Yo te adoro Yo te adoro Yo te amo Yo te quiero Brindo por ti Y nuestros hijos Si me dejas Me moriría Pele oro Pele oro Por ti Y nuestro amor Tú y yo Toremos mi amor También reímos los dos Enfrentamos Todos al mundo Toda la vida Baila No de nada Mi amor Es mi sueño Corazón Y en el infinito Perderme Solo contigo Contigo Yo te amo Yo te quiero Yo te quiero Brindo por ti Y nuestros hijos Si me dejas Me moriría Pele oro Por ti Y nuestro amor Tú y yo Toremos mi amor También reímos Los dos Enfrentamos Todos al mundo Toda la vida Baila No de nada Mi amor Es mi sueño Corazón Y en el infinito Perderme Solo contigo Todos al mundo Vivirán Lo mejor Todo el mundo Lo mejor Los Linus No de nada Quien Unabag de la Virgen de Copacabana en la entrada 2024 de Eucaliptus, capital de la provincia Tomás Barrón del departamento de Oruro, Bolivia. Aquí les muestro la entrada de Alba de este día lunes 5 de agosto de la Fraternidad Morenada Libertad 72 Eucaliptus, que es considerada otra de las más grandes fraternidades de Eucaliptus. Bueno, espero que les guste y aquí va. Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Este es el cariño, el bendecimiento de la familia Corpus Beisar ¡Gracias de Stevelo Corpus Beisar! ¡Un bendecimiento de su familia! ¡Obvio que nos ha pasado não sorbendo! Y no se me vayan a olvidar que hoy tenemos una cartelera de Lugo y no se me vayan a olvidar que hoy tenemos una cartelera de Lugo y no se me vayan a olvidar que hoy tenemos una cartelera de Lugo y no se me vayan a olvidar que hoy tenemos una cartelera de Lugo y no se me vayan a olvidar que hoy tenemos una cartelera de Lugo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.